Hey, are you ready? ElectroLatino Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que le es un idiota, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide tra, tra, tra Quiere un poquito de tu tra, tra, tra No se da cuenta de como va, va, va La droga la puso total, pa, pa Pero le gusta como se siente y no deja de tomar veneno Y anoche la corrala en los culos Y no se mueve más, no puede más No tiene fuerza para tomar Oh 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 Ella se vuelve loca Lo mira y se mueve en la boca Se piensa que eres un video Sabe que todo el mundo va a tocar Quiero un poquito de tu rap No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Pero le gusta como se mueve y le pide Quiero un poquito de tu rap No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar La droga la puso a flotar